Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien desde sus casas. Hoy vamos a hablar del dengue. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad infecciosa causada por un virus transmitida por un mosquito llamado Aedes aegypti. El día de hoy vamos a aprender cómo eliminar los criaderos de mosquitos, limpiando el patio de tu casa y los lugares donde haya basura, desechando objetos que ya no utilizamos dentro de nuestras casas, donde se puedan acumular aguas como botellas, tambores, baldes, todo poner boca abajo si es que nos vamos a tirar. Y no importa donde estemos, siempre debemos usar repelente. ¿Por qué? Porque ayuda a que el mosquito no nos pique. Y tenés que tener en cuenta los siguientes síntomas. Si tenés fiebre, dolor de cuerpo, tenés que acudir al primer lugar más cercano de tu casa. Bueno, ahora vamos a trabajar con la ayuda de un familiar respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué habla el afiche? Acá podemos ver que una nena está regando las plantas, recogiendo la basura, el señor está limpiando el techo, él está dando la vuelta a la rueda. Bueno, entonces vamos a describir qué está haciendo la familia dentro de la casa. Con la ayuda de un familiar responde las siguientes preguntas. Vas a abrir tu cuadernito y vas a empezar a responder estas preguntas. ¿De qué nos habla el afiche? ¿De qué nos habla el afiche? Nos habla de la limpieza en la casa, en la comunidad, en el barrio donde vivimos. En todos los lugares donde podamos estar. Limpieza. ¿Por qué razón te parece que da estas recomendaciones? ¿Por qué piensan ustedes? Porque debemos mantener limpio todo el lugar. ¿A quiénes van dirigidas las recomendaciones? A toda la sociedad, a toda la ciudadanía, a mamá, a papá, a los abuelos, la escuela, en todos los lugares donde estamos. Para toda esa gente va dirigida la recomendación. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? Fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Todos esos síntomas. Según el afiche, mirando a través del afiche que tenemos más arriba, ¿cuáles son las medidas de seguridad que debemos tomar? Como siempre, la limpieza. Eso es lo primordial. ¿Cuál es el animal transmisor del dengue? Ustedes ya saben, el mosquito. Según el afiche, ¿cuáles son las medidas de seguridad que debemos tomar? La limpieza. Y acá van a realizar los siguientes ejercicios, como síntomas, recomendaciones y todo lo que se refiere al dengue con la ayuda de sus padres y o hermanos. Gracias. 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 Gracias.